Hola chicos como andan todos acá con un nuevo video para el canal y espero que estén todos muy bien En este video vamos a estar viendo algunos itens que salieron en el catálogo y me gustaría comentarlos en este video Algunos son bastante interesantes y otros bueno todavía no se sabe para que va a ser Pero igual se los voy a mostrar en este video Y bueno perdón que estos días no estuve subiendo videos pero estaba medio mal o sea no salía de la cama básicamente Así que ahora ya estoy bastante mejor y ya puedo subir los videos que no pude subir en estos días que estuve medio mal En fin dicho todo esto vamos a empezar con el video Bueno no se si recuerdan pero ya hace unos meses creo anuncié en el canal que se iba a venir una colaboración que me gustaba mucho Que era Roblox por Razer así es Y bueno básicamente como pueden ver ya salieron los itens en el catálogo Acá tenemos la mochila de mouse por así decirlo está bastante bien Después por acá tenemos esta mochila que es como una combinación por así decirlo de teclados mouse y auriculares Y por último tenemos este casco con el logo de Razer que creo que es mi item favorito de todos Está muy bueno Y bueno seguramente recuerdan que para conseguir estos itens tendremos que comprar los productos oficiales de Razer por Roblox Por ejemplo si compramos los auriculares nos va a venir en este caso con el casco Si compramos el teclado nos va a venir con la mochila y si compramos el mouse nos va a venir obviamente con el mouse La verdad creo que todavía no están disponibles los productos así que creo que todavía no se pueden conseguir los itens Pero igual no estoy muy seguro si alguien sabe me lo dice en los comentarios Pero creo que todavía no están disponibles los productos Pero igualmente cuando salgan seguramente quizás no lo anuncio en el canal o quizás si no se Pero bueno seguramente cuando salgan se vayan a enterar de alguna manera Y bueno el que los pueda comprar los va a poder conseguir Y bueno entre otras noticias ya tenemos el nuevo item de Prime Gaming Así es es este item llamado Raven Hunter Hood Que la verdad se parece como a uno de estos domino falsos que a veces salen por creadores UGC La verdad que está bastante bueno chicos Me gusta un montón y bueno va a estar disponible hasta el 21 de diciembre Y también por lo que puedo ver acá nos va a traer una skin para el scout en Tower Defense Simulator Así que el que juegue TDS seguramente este item lo va a disfrutar un montón Que por cierto si todavía no saben donde se consigue es en la página de Prime Gaming Se los voy a dejar en la descripción Y bueno acá lo pueden conseguir Creo que pueden tener una prueba de 7 días si no me equivoco Por si no lo quieren comprar por así decirlo Así que nada lo pueden probar Y falta un solo item para que básicamente se termine toda esta promoción de Prime Gaming Tengo bastante curiosidad por saber cual va a ser el último Espero que sea algo así no sé super épico En realidad no sé Esas simplemente son mis expectativas Pero espero que sea bastante épico el último item de esto de Prime Gaming Que por ahora yo creo que el más épico que salió de Prime Gaming Es el OVNI Flotante Creo que este es el mejor de todos No sé que opinan ustedes A ver voy a ir un poco más para acá Si si yo creo que este por ahora es el mejor Junto quizás el Dominus este falso que salió ahora Pero bueno me gustaría saber su opinión en los comentarios Y bueno para terminar este video tenemos este item llamado RRH Que bueno todavía no tiene su nombre oficial por así decirlo Pero bueno básicamente parece uno de estos como pasteles por así decirlo Que se come en Reyes No sé si en su país se acostumbra a hacer eso Pero por ejemplo acá en mi país sí Así que es básicamente eso lo que se come en Reyes No me sale el nombre ahora Pero bueno no sé cuándo va a salir Supongo que en la época de Reyes Pero ya saben como es Roblox que saca items en distintas épocas del año Como el item que sacó este de Navidad en Pleno Halloween Pero bueno seguramente lo vayan a sacar seguramente no sé en Navidad Y en Reyes sacan un item de Navidad o algo por el estilo Pero bueno la verdad el item está bastante bien En fin si les pareció un detenido interesante este video Recuerden dejar su paso al like, suscribirse para más Y nos vemos en un próximo video Adiós